Quiero presumirles mi outfit Me parece, bitch, otra vez te pusiste el pants, pero sí Hoy vamos a andar cómodas Porque según ya estaba nublado Ya como que está empezando a querer salir el sol Pero les tengo mucho chisme ya de hoy Así que no andaba No andaba muerta Bueno, sí, sí andaba muerta No andaba muerta, nada de para nada No, es que andaba mala, chicas Bueno, ando mala todavía Y necesitaba un respiro Y hablando de respiros, ¿ya vieron cómo me hice mi ceja el día de hoy? Como tipo laminada Cuando quieran hermosas Cuando quieran hermosas Bienvenidas, chicas, el envío del día de hoy Que andan haciendo, ya se despertaron Ya se quitaron las lagañas, todo ¿Qué onda? Dice, yo dejando de hacer de comer por verte Ay, mija, caminando y meando ¿Cómo que? No dejen de hacer las cosas por nadie Ni por mí Ay, ni por mi hermana No, no, no No dejen de hacer las cosas Podemos hacer todo de un jalón Ahí les va, chicas Bueno, ay, tengo que platicar con ustedes Del rumor que se suscitó el día de ayer Ay, el rumor que se suscitó Oigan, me andaban poniendo en los grupos de chismes De que yo la más infectada de herpes Ay, no puede ser No puede ser, hermana Moderense tantito Aunque sea poquito Dice, no me notifica Activa y vuelve a desactivar las notificaciones, bebé Porque Ya saben que Facebook es culo Ay, no, avisa Me decía Ya te extrañaba Micheluca Ay, ¿por qué me dicen tantos nombres tan exóticos? Ay Micheluca Michelada Michelonga Este Y puras cosas bárbaras Me dicen ustedes Hoy me estoy poniendo como un correctorcito Ese es de pink cup de cafecito Y oigan Me voy a arreglar porque ¿Qué creen? Ay, no Ocupo otra, espérense Ay, ¿cómo se hace el redoble de tambores? ¿Así? No, a ver ¿Así? ¿Así se hace el redoble de tambores? A ver, no sé Ay, no No, así no Redoble de tambores Es que no sé cómo hacerlo Chicas Hoy después de mucho tiempo Les voy a cocinar en vivo Ay Les voy a cocinar en vivo Y oigan Si de repente escuchan que hago O sea, que me sueno los mocos pa' adentro Es porque pues si ya O sea Ahorita no hay tanta bronca Porque no traigo la base Pero ya que me ponga la base Ya no voy a poder hacer O sea, suenármelos pa' afuera Pues me lo voy a tener que suenar pa' adentro Así que No quiero que empiecen de que ¡Guáclame! ¿Por qué no te le das el pie? Así que es por eso, ¿ok? Dice Yo te apoyo Yo te apoyo mujer con herpes Que tu cola No tengo herpes ¿Cómo que me apoyan mujer con herpes? No, yo no tengo herpes Allí resulta Que yo estaba merodeando Así por las redes, ¿no? Las redes sociales Estaba yo conectándome Pero nada más pa' ver chismecito Pues No contaba con que en el chisme Iba a estar yo No, no se crean Este Bueno, el chiste es que estaba yo En las redes sociales Me había No me había conectado, chicas Porque no me sentía bien Y porque pasó el cumpleaños de mi hijo Y bueno, estuvimos con él El 16 y todo el asunto, ¿no? Entonces yo les transmití del 15 El 16 y les transmití Pues les transmití en TikTok Por si no me vieron Pues se la pelaron No, no se crean Les transmití en TikTok y todo Pero ya no me había conectado Entonces, chicas El día de ayer No les hice live En ninguna plataforma Y bueno Les diré Les subí una historia Donde estoy ahí hablando Con un filtro que me hace Los icotes grandote Y pues salió el Alonso ¿No? Les subí una foto Güey, empezaron a decir Que yo tenía herpes O sea, que yo ¿Qué onda con mis infecciones? Este, en la boca Pero no era que yo traía herpes Es que yo traía los labios bien pellejudos Porque no me había Este, aparte estábamos comiendo pan Estábamos comiendo concha Y entonces Este, no crean que de esa concha sale No No, pero es que un día antes Alonso y yo fuimos al Parian Con el niño Con Iker y todo Y hagan de cuenta que salimos Me compró una conchota Me compró una conchota así, güey Así, vean Una conchota así de gordota Así Así Y pues había quedado conchita Entonces yo me la estaba comiendo Y pues güey nos quedaban moronitas Los labios pellejudos Y estaban diciendo Pues que yo ya traía infecciones Y así de cómo Cuáles infecciones De qué hablo Y ni me he enterado Dice Bloquéame para que no me aparezcan tus videos Ay, pendeja Bloquéate tú solita Ay, bloqueame tú a mí ¿Por qué te va a bloquear? Oye, esta perra Si te aparece en esporal Güey, hermana Mira Cuando algo te aparece en tus redes Es porque ahí quieres estar de chismosa Porque el algoritmo Capta Capta Entonces Ten mucho cuidado, hermana Con lo que ves Si te aparezco yo y luego te aparece Mia Khalifa Es porque te gusta el porno Y te gusta ver los chismes de la micha Así que A mí no me quiere hacer la cara estupidita ¿Eh, miquita? Dice Bloquéala tu mija Ella ni te topa Pues ya la andamos topando a la muchacha ¿Cómo se llama? Anaí González Ay, Anaí Ay, Anaí Anaí Estás viendo y no ves Ok, bueno Me voy a hacer una maquillación Sencilla Es que miren Es que déjenme les muestro mi outfit Bueno, para las que van llegando Traigo yo el día de hoy Este outfit Muy ¿Cómo se llama? Muy cómodo Muy cómodo Y tra 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 No, traigo este outfit Que está muy cómodo, chicas Traigo esta blusita Porque está medio nublado De repente sale el sol De repente se vuelve a nublar Y así Entonces Y traigo unos tenis Que me combinan con mi blusita Entonces Este Me voy a estar maquillando Inspirada en mis pantalones Inspirada en mi pantalón ¿Ok? Para que se vea algo chidorris Algo chidorris Pero Hoy voy a hacerles live Haciendo de comer Entonces Ay, hermanos Ya me imagino ahorita Haciendo de comer Tengo años Que no voy a comer en vivo Dice Chicas ¿Alguien más se le traba? A ver Déjenme checar Ah, ya vi por qué se traba Espérense A ver Ya Dice ¿Alguien más se le mira pixelado? Ya, chicas Es que estaba conectada A mi internet El de arriba Pero ya Al de abajo Perdón Entonces Dice Yo Soy yo Le cambió la voz Bien gruesa No es la voz original De la bitch Ay, seguramente Me morí, ¿no? Y me acaban de duplicar Y de clonar Y aquí ando Como Juan Gabriel No, mijita O sea Ando mala pues O sea Ando enfermita Ay, yo sé que ustedes lo saben Desde siempre Que nací enfermita Pero Como que a mí se me nota más No, no, no O sea Me refiero a que Hoy Pues, o sea Ya ando saliendo Hermanas Ya ando saliendo De la enfermedad ¿Y cómo estamos? Ah, pues las enfermedades Comadre Así me siento Güey Como esas señoras Que ¿Cómo está Doña Mari? Así le decía a mi abuelita ¿Cómo está Doña Mari? Y mi abuelita Ay, pues ya ves Es la diabetes Es la diabetes Sí No La presión La presión También Sí, sí Ay, es la nieta de Lore No, no, no Y es la nieta de Rosy Mi hija La más grande Así que siempre que íbamos al mercado Paraba a mi abuelita Y pensaban que yo era hija De mi tía Lore ¿Cómo ven? Dice ¿Te pareces a Lord Farquhar? Ay, pobre pendeja Esta Doña cara Galleta de jengibre Ay, no La galleta de jengibre Sí está bonita Bueno Yo soy Lord Farquhar Seguramente en el pelo Pinche Perra Si me quisieras decir algo Mira, parecería Tastuan Google Ahí un Tastuan A esa sí me parezco Pero a Lord Farquhar No, pendeja Uy, no más Esta Alebrestada Dice No le hagas caso Michi Yo te ando defendiendo No No pongan groserías Mejor repórtela Como acoso Y bullying Ay, bullying Las más buleadas Del condado Ok Estoy nada más tratando Como de que me queden parejas Las cintas, hermana Porque si no luego Me quedan así como que Ay, luego el Alonso Tiene una verruguita En el ojo Yo también, miren Aquí tengo una verruguita No se alcanza a ver chiquita Y luego le estaban poniendo Le estaban poniendo Ay, Michi Ahora van a decir Que le pasaste el herpes al ojo Y yo Hijas de la chingada Dice Y yo que me salía de la Y volví a entrar pensando Que mi teléfono era el trabado No, mija Estos traen bien los datos La que anda mal del internet Soy yo Págalo, Alonso Ay Para poner etiqueta de Alonso Págalo, Alonso Dice Redes sociales Muchas gracias, maricarme Ahí está Ok, bueno Vamos a empezar ya Hoy quiero usar esta paletita Porque les digo Que me quiero inspirar Es de Es la de Silas Beauty Enigma Oigan No, entonces Déjenme les platico Dice Hola Mitch Saludame Te veo siempre Pero es la primera vez Que te escribo De saludos de Argentina Saludos hasta Argentina Hermosa Saludos hasta allá Ya se escucha bien Es que al principio Escuchaba bien Bien, bien tu voz Y cuando no estás enferma Y ahora resulta Que da mil voces La varito No La varito No varito No, no hermana Es lo que pasa Es que Me cambia la voz Pues porque así soy yo Cambiante Ay, miquita Dice ¿Cuándo es la reunión con Eli? La veo el viernes Chicas No sé si Ay, no sé si se puede decir eso El día que la veía Ay, bueno Pero no saben dónde No saben Ay, no saben a dónde Vamos a ir ¿Qué tal? Y nos vamos allá Al balnear de peluchetongo La veo yo el El viernes Chicas Vamos a salir Eli y yo el viernes Díganle a la Eli Que me disculpe Que no sabía si podía decir Las cosas de fechas Ay, disculpa Eli Bueno Este, nos vamos a ver el viernes Pero obviamente Pues no saben a dónde vamos a ir ¿Qué tal? Y nos vamos a Six Flags Guastepec No saben, hermanas No saben cómo va a estar el asunto Y fíjense que nos gustaría Llevar a Eli y al Pichón A Ciudad de México El Alonso tiene ganas De llevarlos también Bueno, a ver Voy a ver ahorita Qué chingados me hago Estoy pensando seriamente Ay, es que No sé, chicas Hoy ando de esos días Que me quiero arreglar Pero que a la vez Me da como flojerita Como que huevita, ¿no? Ay, no Dice Yo te veo siempre desde Ecuador Y nunca me lees Saludos desde Ecuador Hermosa ¿Cómo que nunca te leo? Oigan, chicas Compartan el en vivo Y dejen su me encanta No sean perres, eh Por favor Dice ¿Cuándo empezarás a hacer Halloween? La próxima semana, chicas No es cierto Mentira La próxima semana, no La primer semana De Empezando octubre En cuanto entre octubre Voy a empezar a hacer Maquillajes de Halloween Si ustedes tienen Imágenes O me quieren mandar Algunas ideas De maquillaje de Halloween Esta semana Empiezo a hacer la lista De los maquillajes Que voy a hacer para Halloween ¿Ok? Dice Exacto No sabemos a dónde No te preocupes Dice Saludos La verdad que sí, chicas Es que el es bien chismosa Igual que yo Es que lo malo La pasamos echando chisme Dice Sí, estaría padre Que vayan a conocer Ciudad de México Sí Les digo que tenemos ganas De llevarlos Obviamente, pues esta vez no Pero no sé Si después ellos tengan chance Y pues irnos así Como en familia ¿Me entienden? Ay En familia O sea, me refiero A que vayan Vayan sus hijos Vayan Iker Y como así Dice Mich, no hagas caso De los malos comentarios No hago caso Hermosa Ay, no Me la pela, hombre No lo sé Es que me tengo que dar ánimos Porque si no Aparte hoy no me digan nada Güey, hoy ando enfermita O sea, también No mames No se angachas Ando malita, pues No siempre voy a andar sanita O sea Apiérdense de mí Háganme un caldito de pollo O caldíeme No sé Algo Algo que tenga que ver con caldos No sé Un caldito de camarón No sé Algo Conciéntanme En vez de andarme aquí tirando Hey Yo tan buena niña que soy ¿Quién te cree? Dice Yo también Para cuando nos hagas tan difíciles Y poder crear maquillaje tuyo No, no, no O sea Quieren que tenga como Varias Formas de hacer maquillajes Desde algo De hecho Déjenme les digo Que ya tenemos casi Hasta el disfraz De Halloween Dice Vente a América Comer panuchos Uy Esta no Mi hija A mí me gustan los pitudos Como que panuchos No, 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 no Si acaso inviten a Lalo Ay, no es cierto O sea No olvídenlo No, 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 no Andamos bocosas Yo también ando así Bocosas Ay, no, qué horror Bueno Este ¿Qué les estaba diciendo? Ah, que no mames Cabronas ¿Cómo que panuchos? ¿Eso qué es? No, hermanas Yo no le hago eso Yo Yo no le hago eso Yo soy más acá de Pitos grandes Gruesos Y ¿Sabes? Dice Yo hago tandas Y una chica quedó Mitch Yo hago tandas Y una chica quedó a deber Pero le estuve Mando y mande mensajes ahí Y nunca los vio Ni respondió a las llamadas La quemé en Facebook Solo para que me pagara Y me hablaba Su mamá Para reclamarme Que por qué lo hice Que le ocasioné problemas A ella y a su familia ¿Estoy bien o estoy mal? Pues, hermana No sé O sea Yo pienso Yo pienso Fíjense que a mí una vez Me estafaron Ay, yo agarrando Las cosas de mis seguidores Para poder desahogarme No, pero A mí una vez me estafaron En una Navidad Este Con un Con un carrito Con un carrito Este De Iker Y pagué Como seis mil pesos Y me estafaron O sea, al final No era cierto Y me robaron Esos seis mil pesos Y les digo algo Los quemé Los quemé O sea, es que Yo pienso Mira, si la morra Es una morra X Pues va Qué mala Pero si la morra Porque por ejemplo Cuando yo quemé Estas personas Estas personas Tienen así como Que paros En las redes sociales Y casi me andaban Cerrando mi cuenta Por bloquearlos Por reportarlos Y por hackearles No hackearles Sino por Más bien Más bien ellos Me intentaron Hackear Por quemarlos En las redes Yo no tenía tantísimas Seguidoras Chicas O sea, yo creo que tenía Como poquitas Como unos Doscientos mil Cien mil seguidores No me acuerdo cuánto Este Y no manchen Se hizo un quemadero Un quemadero Mija Ni en mi barrio Han quemado tanto A las morras Como Como esa vez Que yo me agarré Y quemando a la gente Dice Te fuiste Eras y serás Mi mejor amiga Mi mejor y mayor Inspiración En el maquillaje Yo dije Mi mejor amiga Se conectó Gracias hermosa Dice Mitch ¿Vendrás a la Expo Beauty En la Ciudad de México? Está por confirmar Hermana No lo sé No lo sé Ojalá que sí Ojalá que sí Requieran de mis servicios No, no se crean Es que miren Había platicado Con dos Con tres marcas Este Pero La cuestión aquí Chicas Obviamente Miren Cuando yo me presento Aquí en Guadalajara Pues obviamente yo O sea Yo Tengo mi Precio No Yo tengo mi precio Yo tengo mi precio Para presentarme en la Expo Este O sea No Que ojo Si tú estás empezando Es bueno ir a las Expos Claro que es bueno Este Al principio No necesitas que te paguen Obviamente Es para que te des a conocer Para que las marcas Conozcan tu trabajo Y lo que tú quieras Pero Si ya estás más posicionada En el medio del maquillaje O eso Pues obviamente No ya te contratan Entonces Cuando yo me presento En la Expo de Guadalajara Que es en la Evio Normalmente Pues solamente Me dan mi pago Ok Porque no Yo vivo aquí Entonces no es como Que me paguen viáticos Ni nada Pero obviamente Cuando yo me presento En Ciudad de México Aparte de mi pago Pido mis viáticos Que es comida Transporte Este Comidas Transporte Por ejemplo Avión Camión Para poder Camión Vehículo Para poderme transportar Pues Porque Ciudad de México Es muy grande O ya sé que nos vayamos Por carretera Se cotiza diferente Y pues obviamente El hospedaje Y como yo no viajo Solo Ustedes saben que yo Pues viajo con Alonso Porque no viajo A ninguna otra ciudad Sola Este O ya sé que antes Me llevaba mi mamá Ahora pues Alonso Me apoya Entonces Este Pues sí chicas Aquí la cuestión es Que Dos de las marcas Con las que platiqué Me dijeron Pues que obviamente Si les podía dar Un descuento Pero Yo sí Les hago descuento A las empresas Con las que trabajo Pero no a las nuevas marcas Con las que pues Voy a colaborar ¿No? Entonces Este Pues uno se tiene que poner Bien busa La verdad es mucha inversión La que se hace Este Por ejemplo Hay marcas con las que yo He trabajado en Expos Y obviamente Esas marcas Pues obviamente Les hago su descuentillo Porque me traen De un lado para otro Pero cuando son nuevas marcas Pues no hermanas Que paguen O sea que paguen El trabajo de uno O no Ya si te gusta Trabajar con la marca Tú ya decís Si es un descuento Después o no Pero Dos marcas Me dijeron Ay lo que pasa Es que ya cotizamos vuelos Es muy Es un poquito caro Se nos sale De nuestro presupuesto Y pues Pues ni modo Pues ni modo hermosa Ay no es cierto No O sea pero Ay no puedo Ay no estoy Que me lleva La que me comí Dice Mitch ¿Qué productos Usas para la ceja? Fíjense que hoy Estoy utilizando Un gel Un tal pinche gel Acá Es de la marca En Ainari Es un gel Pero es un No es un jabón Es como el de Anastasia Beverly Hills Hagan de cuenta Pero económico Entonces Estoy ahorita En pláticas Con una marca Que quedó de confirmarme Que me dijeron Que iban a pasar Pues con Con la gente Que se Que te contrata Pues Que iban a pasar Mis precios Con la gente Que me va a contratar Y que ya ellos Me iban a decir Si sí o sí Entonces pues Esperemos que sí Hermanas Esperemos que sí Vamos a ver Que sale El año pasado No me presenté Fíjense El año pasado Sí no me presenté Pero Este año Pues ojalá Que sí Sí me toque ir Chicas Porque la neta Es pesado Las expos Son pesadas O sea Quieras o no Requieren su tiempo Requieren su Y más si es en otra ciudad Porque es llevarte Todas tus cosas Preparar Todo con tiempo Dependiendo si te va a tocar Dar una masterclass Este O si solamente Te vas a presentar ¿No? Yo normalmente Doy masterclass Doy clases En las expos Pero hay gente Que solamente Se presenta Para estar en un stand Tomarse fotos Y ya Yo no chicas Yo cobro Por mi trabajo Por presentarme Por dar una clase Y aparte Pues me quedo A las fotos Entonces Pues sí Ojalá que sí Ya les confirmaré Hermanas ¿Qué dice? ¿Dónde compraste Tu pantalón? Este pantalón Me lo mandó Mi suegro Chicas Mi suegro Me lo regaló Este Entonces No sé Solamente sé Que es Jordan El pantalón Es Jordan Pero no No sé Dónde lo compro Solo sé Que me lo mandó De Estados Unidos Dice Dice ¿Cuándo harás Un curso de maquillaje Aquí en Guadalajara? Bebé Tengo Este Un curso de novias El 28 de octubre Aquí en Guadalajara Oigan Esta paleta me gusta Pero siento que no pigmenta tanto O estoy yo loca O estoy pendeja Ok O sea Sí pigmenta Pero me gustaría que pigmentara Como que un poquito más Saben O sea Como que Como que lo ve Y medio escaso el asunto No lo sé Ya le estoy dando pasaditas Y pasaditas Pero siento como que Como que no más No eh O sea No sé si estoy yo De loca Idiática O qué pedo Dice ¿Dónde compraste tu cadena? Este es de Shane La más corriente Que puedas de la Shine Hermanas Es de la Shane La compré en Shane Me costó como 50 pesos O 30 No me acuerdo Pero bien barata Tengo ganas de comprarme Una sí Pero de plata Este Pero yo creo que Ya que vayamos a Taxco Porque ya la plata Está muy barata Y está muy bonita O sea Hay de muchos diseños Y un buen de color De colores de Sí de diseños pues Y de precios Y todo Digo Si hay lugares Donde te ven la cara De pendeja Déjame te digo O sea Ya te ven pendeja Y dicen Ay esta babosa Eso que ni que Pero pues Ah No mucho No mucho Porque aplicas Si aplicas producto Y no pigmentas Sí no está tan chido La pigmentación De esta paleta Pero bueno Vamos a ver Qué onda Qué sale Dice Te regala Muchas cosas Tu suegro Dicen No lo que pasa Es que mi suegro Este de repente Le manda al onzo Y le manda A Iker Entonces Pues mi suegro Decir Ay pa' que esta pobre Pendeja No se sienta Ay no se crean No mi suegro Siempre que le manda Al onzo O así O sea Nos procura A mí y al niño Entonces A Iker le mandó Un chorro de cosas Le mandó Un chorro de cosas Ya les había hecho Como un videito De lo que me mandó Porque querían Que se los mostrara Y se los mostré Y todo lo que me mandó Pero Pero si O sea Me manda Porque pues le manda A Iker Y le manda al onzo Dice Mich hermosa Como que te falta Más luz No tienes puesto Tu suegro de list Si chicas Miren Déjenme les muestro Tengo el aro Y tengo el tocador Saben que Que no es la luz Es el contraste De la blusa Es el contraste De la blusa Chicas Porque cuando traigo Blusas Claras Miren Se ve más oscuro Y cuando traigo Contraste En negro Se ve más clarito Ya vieron No se alcanzan a ver Por allí Ahí está Miren Ahí va Poco a poquito Ok Voy a poner un poco Del color negro Espero que el color negro Me ayude a rescatar Un poquito este asunto Voy a poner tantitito Nada más en esta parte Para ver Si me puede intensificar Un poquito más Si de plano No me intensifica Voy a tener que cambiar De paleta Chicas Porque Veo muy pobre Esta paleta De pigmentación O no se que onda Según yo Si me gustaba La pigmentación De esta paleta No se que pedo Wey Esta medio extraño Este asunto A ver Voy a agarrar Otro negro De otra paleta Mejor Mejor Porque Lo veo Como medio rarito A ver Voy a agarrar Esta paleta Mejor Ah ¿Qué dice? Hola Buendía ¿Qué tipo de cinta Estás usando Para tus ojos? Ay Esta no tiene negro Este ¿Qué tipo de cinta? Pues de la cinta De la papelería De la cinta De la papelería Hermana Barata Me gustó Como Como No me acuerdo Pero está barata Está baratilla Este Pero si Esas de las que venden En la papelería Que usan tus hijos Para la escuela Y luego Vean Aquí se me hizo Como un parche ¿Ya vieron? Chingado Está bien rara La otra paleta Como que Ya no me gustó Y a mi La marca de cinta Fíjense que me gusta Mucho Pero no se Por qué Esa salió Esa paleta Como que Salió defectuosa O que chingados Que la siento Como Como extraña Ahí está Y a ver Le voy a poner Este tono Aquí para difuminar Pues sí Cambié esta paleta De Beauty Creations Que dice Dice Si se ve muy linda Y no se ve corriente Hermana A mi me gustó ¿Qué bebé? ¿Qué no se ve corriente? ¿Yo? Uy no Mijita Te andas Tras la vista Bien dañada Tras la vista Bien dañada Mijita Oiga Como la otra vez Vi un video En tiktok De un chavo Que es así Que es súper fino Súper elegante Caro El muchacho Caro Y estaban hablando De cosas Que hacen las personas Nakas Ay wey Sentí que me dieron Unas pedradonas Bien culeras Dije Dios santo Dije Ayúdame Dios Ayúdame Me sentí bien Ofendida Wey Con ganas De comentarle Y dije Ay no De hecho En un video Se había comentado Ay eso Me lo tiraron A mi Pero no O sea Realmente Es que yo Me identifique Ay no puede ser Amor Amor ¿Quién le marcó? Ya que Sí Ah no Pero de eso No Sí ¿Me puedes Traer papel? De baño Amor Porfis Chicas Es que ni les dije Nos quedamos Sin gas Nos quedamos Sin gas Ayer Ay ayer Que conste Que yo Sí me quería Bañar Que conste No No mames Otra vez Andan el COVID Fuerte Cuídense mucho Pero por qué Está regresando El COVID Pues Lo que yo No entiendo Salud Hermoso Amor Si quieres Yo pago el gas Ahí está Mi cartera ¿No? ¿Puedo? Sí Porfis Voy a Ahí está Gracias amor No sé cuánto Ándale Mejor Ajá Sí Mejor ¿Así con ese? ¿Con eso o así? Creo que son 600 Pues así ¿no? Ajá Sí Revisa que echen bien el gas Los cabrones Todos se hacen bien Pendejos No ¿Qué dice? Toma Teraflu calientito Ay hermanas Yo ya me he tomado Pero hasta los mecos hirviendo Y no me sirve de nada La neta De nada Estoy harta de esta pinche enfermedad Ya no sé Ya no sé qué está peor Si mi gripa O mi airpace Ahí está A ver Y vamos a quitar la cinta Sí Es que con la otra paleta Como que no me iba a armar Hermanos Miren Miren qué bonita Tan bonita Que se mira Como en el pelo suelto Y voy a limpiar ahorita Esta parte Porque Déjenme voy Por una toallita A ver Acompáñenme Ay ahorita voy a ir a que Ver si el Alonso Se revisa El señor del gas Miren qué bonito Se ve Ya vieron mi maquecuke Muy perris Ustedes tranquilas Ahorita se ve extraño Yo lo sé Y ya lo sé Que al que llore Te pide Y te plore Te vas a ver Dice Somos casi dos mil trescientas Y solo quinientos likes Ay eso es ser culeras Eso es ser culeras La que no reaccione La que no reaccione No sé qué le vaya a pasar Pero algo bueno No va a ser A ver Ahí está Ay Es papel Es papel Hermana Me quedó el bocas Miren qué bonito Se veía Las sombritas No hay auxilio Ay Ahora sí me salió Bien verde Ay Casi me lo trago Ay no me lo jale hasta el hocico Estoy harta Listo Como nueva Bueno lo tal Nueva Así que tú digas Que nueva No Pero algo Miren Ay le hace falta Unas difuminaditas Pero a ver Que dice Mich Unas inyecciones Con esas Y te alivian más rápido Ay no Yo prefiero estar enferma Quince días Que inyectarme No hermanas Todavía dijeras Con eso es una inyección Para la lipo Va Pero inyectarme Nomás para aliviarme De la gripa No Gracias Las inyecciones No 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 Yo le tengo mucho miedo Mucho miedo Hermanas Yo lloro con una inyección Me pongo muy Me da hasta calentura De por si Hermanas Ya llorando Calentuyente Imagínate con una inyección No cállate los ojos A ver Ahí está Ahora sí Me voy a poner Con esta paleta Nuevamente Aquí miren Aquí mero En el lacrimal Dice Mich a veces actúas muy inmadura Ay mija Ni que fuera yo papaya Para ponerme a madurar No digas mamadas No digas mamadas De veras Y yo desayunando Ay no Perdón chicas Perdón a las que estaban desayunando ¿Quién las manda a desayunar a esta hora? No mami Ya van a ser las Ya son las once Y es para que estén casi casi almorzando ¿Cómo que desayunando? Ay no Les digo Que son unas cosas bárbaras Ustedes Bárbaras Miren ahí está Voy a aplicar mi sombrita ¿Ya amor? ¿Eh? ¿Ya? Ya Ah mi amor Luego luego a bañarte Mijito ¿Eh? No Ahorita no amor No ¿Cómo que ahorita no? No Para la siguiente semana No 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 Ya bañate de una vez Mi amorcito Tienes casi 15 días ¿Qué pasó? ¿Tienes casi 15 días que no? ¿Por eso? ¿Casi 15 días? ¿Cómo ven este mugre? Se le colocó ¿Qué dice? Es bueno que te saques las flemas Eso ayuda a mi chitoma Miel con limón hermana No hermana Yo ahorita digo que ya he tomado de todo De todo he tomado hermana No más nada me funciona Yo creo que a mi me hace falta Pero una destapada de caño Hola ¿Qué pasó muñeco? Pues Pues ahorita se me anda ofreciendo Que te metas a bañar hermoso Hasta acá tufa Hasta acá tufa Ahí está Yo digo que ya Ahí quedó Ahí está Miren Y ahorita lo terminé de limpiar No me vean con cara de ¿Qué es mi chico? A ver Ahí está Sí me quedó medio chueco ¿Eh? Ah chinga Les digo puras fallas conmigo Hoy amanecí fallosa Dice Alonso que no se baña Porque el cuerpo no se lo pide Uy no lo dudo hermanas No es que ya nos quedamos sin gas chicas Y ayer Este Lo bueno que yo me bañé Antier Lo bueno que yo me bañé La semana pasada Tu cola Yo me baño todos los días Menos 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 del lunes a martes De la siguiente semana Ay claro que no Si me baño todos los días Van a pensar que soy una higionda Amor Amor Yo si me baño Que tú no me huelas Me tufes Me olfatiés Como deben ser ¿Qué te digo nombre? Pues tú mi hijo parece No No Mi hija Me cogió un año sántico En el amor ¿Por qué el dinosaurio? Me miró invitando Si se fue mejor No le cambiaría Tan solo un día Con los ojos cerrados Lo repetiría Te van a desmonetizar ¿Tu rabo? ¿Por qué? Ah porque cagante igualita Que ni dos ¿verdad? Que ni dos bebé Que ni dos bebé Ya lo sé Ay mira que bonito canto Ok limpia tu cámara Ay que la traigo limpia cabronas A ver Ven porque siempre les pongo mejor Me pongo mi bata la negra Para que se pueda ver mejor Miren porque así O sea se ve bien Pero no se ve tan bien Entiendan Con té de orégano Con miel te ayuda para las flemas Pero no traigo flemas Hermosa Solamente traigo como Un kilo de moco Y no digan que es lo mismo Wey porque yo no siento Flemas en la garganta Siento mocos aquí Pues en la nariz Obviamente Ok me voy a poner Una sombra azul Hermanas Porque quiero verme De alto impacto Me voy a poner Esta sombra Vamos a ver Esperemos que esta Así pigmente bien Y que no se pase de verga Ok me voy a poner Acá de que la sombra Como chuequita ¿Sabes? Como chuequilla Me voy a poner Una sombrita chuequilla Así de la siguiente forma Mira Vamos con una brochita En puntita de lápiz Aplico Y distribuyo Ya lo sé El Alonso ya Ya nos dio el tufo Ya nos dio el tufo Dice Hazte lavados nasales Con agua sal y bicarbonato No yo me muero Me muero de hacerme Esos lavados Yo he visto como Se les han salido Los mocotes a las personas Y me da un asco No chica Yo me vomito Imagínense nomás Imagínate nomás No No Cancelado Cancelado Prefiero andar ahí Con mis flemas Por todo el barrio Prefiero que me digan La flemosa Claro A que andara ahí yo Toda Intoxicada De bicarbonato Al rato que se la chupes A los lenzos Y tiran a la garganta Ay pues ojalá hermana Prefiero traerlos en la garganta Que traerlos en la nariz La neta La verdad A ver ahí está Pues si está bonita la sombra Así que tú digas Uta la pigmentación No Como que esta paleta Me sale a deber Y no sé por qué Porque yo me acuerdo Que antes me gustaba O qué O sea yo me acuerdo Que la usé como dos veces Y ahorita es nueva Y ahorita es nueva Ni la habías usado No no es nueva chica Ya tiene rato Pero Pero no sé Como que la siento Extraña Esta 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 pequeña Mira que bonito Chiquilla A ver si me la pongo Con el de Eduardo Miren Es que con el dedo Se va a aplicar Mejor La cosa está en que No puedo ser tan precisa ¿Me entienden? Pues ahí está Mira que bonito Dice Estoy dejando de hablar De mocos Ya dejen de hablar De mocos Estoy desayunando Ay mi hija Pero no hablen de pitos Porque hasta dejas la comida ¿Verdad? Del ladito Y con tal de escuchar Ay sí Mira Eso que ni qué Ay mira nomás Mira nomás Como si a mí me vieras La cara de estúpida Pendeja Idiota y perra Que soy No No preciosa A mí no A mí no Dice Ayer miré el podcast Completo tuyo Con Amir Y mis respetos Gracias hermosa Preciosa Mamita ¿Lloraste preciosa? No llores Mami Dice ¿Qué? Ya te leyeron Como veinte veces Y lo que Lo que Lo que Y no tienen piedad de ti Hermosa Ay no Yo no la había leído Hasta ahorita No es cierto Empiecen ahí De cizañosas Perras víboras Yo acabo de leerla apenas Como que ya la leímos Desde hace rato Tu cola También Ahora Me voy a poner En cuatro No me voy a poner Este pigmento Miren que es como azul Clarito Pero como dorado Ok vamos a ver Dice Saludame Mitch Yo Yo Y veo ¿Qué? Ay yo ¿Qué? A ver Saludame Mitch Y veo desde Te veo desde Wisconsin Ay Perry Si yo acá sufriendo por hambre No te digo Hermana Te digo Invítame aunque sea una hamburguesita Ay esto de azul No tiene nada Que veo más La cara de perra Que me vieron Esto no tiene nada De azul Esto no tiene nada Azul ¿Qué pedo? Güey O sea ¿Qué onda? Esto se ve azul Y al momento de aplicarlo No se ve azul ¿Cómo por? ¿Cómo por? Ay no ¿Qué acabo de hacer? Güey Es que si le da Si se ve azul Y si le da Si se ve dorado ¿Qué acabo de hacer? Vete a la verga A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué putas acabo de hacer? Ay a ver Arregla esto Michelle ¿Cómo le vas a hacer? No sé Pero tienes que arreglarlo No puedes hacer este caladero Así en medio en vivo Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo difumido Un poquito mejor A ver Bueno Más o menos Pero bueno Es que ¿Qué hago chicas? Vean la cajetín Sabroso Me mame Güey Me mame Güey Puse bien dorado Arriba No mames Esto Ay no puede ser La Mitch Me estafaron Es tornasol Sí es tornasol Hermanas Pero yo que iba a saber O sea Sería mucho que no los usaba Dios Santísima Virgen de Guadalupe Vean Este gel me gusta Porque te las deja bonitas Pero siento que no me dura Es que mis cejas son muy rebeldes Muy locas No hermanas Vean Es que yo tengo las cejas Muy locas O sea Yo soy Sabe Como muy Muy raras Como que se me enchinan las cejas O sea Estoy muy extraña Yo rarita Que soy desde que nací Pero bueno A ver Ahorita vemos ¿Qué hacemos? Ay no chicas No sé qué pasó aquí Miren La cagué bien gacho Ay no Ya esto no se ve como en mi mente Estaba así como Escrito My two Ay vean esto ¿Qué hice? Ay no Voy a llorar La cagué bien gacho No puedes seguir Mi chemolina ¿Qué acabas de hacer? Pura pendejada Dice Hola mi chaludes de Río Bravo Tamaulipas Saluditos hermosas Hasta Tamaulipas ¿Cómo está por allá todo? Tranquilo A ver A lo mejor ahorita Creamos una nueva tendencia De maquillaje ¿Quién sabe? La chupito Maquillaje chupapitos No me gusta Cómo te hacen las cejas No te preocupes hermosa A mí tampoco me gusta Cómo escribes Porque haces No se escribe así Pero bueno Cada quien ¿Verdad? O sea A ti no te gusta mi ceja A mí no me gusta tu ortografía Es parte de No siempre vamos a complacer A todo el mundo Ni yo me las voy a hacer Diferentes por ti Ni tú vas a escribir diferente Ni vas a agarrar un diccionario Por mí ¿De acuerdo? Rarita que soy Desde que nací Ay pues sí chicas Soy bien chistosita Muy graciosita La mujer Me voy a difuminar Aquí otra vez Con mucho cuidado Con mucho cuidado Hermanas Compártanle Que su me encanta Su me gusta Su me divierte Su me entretiene Su me encula A ver ahí está ¿Qué hice? Chocada madre Estoy harta Está bien exitosa Dice Pues aquí todo tranqui Dice la blanca Ay blanca ¿Quién te cree? Ay no te creas Blanquita No te creas Que dice Saludos desde Venezuela Saludos hermosos Hasta Venezuela Oye de Venezuela Era mi poderoso Cancerbero ¿No? Según yo sí Si es que Si no le empeoro aquí Aquí se va a ver bien raro Vean Es que Se ve chido Pero yo así de frente Dices Cava Dice Lo dije para que me leeras Dudo Reines Dudo Dudo Pero bueno hermana ¿Quién soy yo para juzgar? Nadie Ahora resulta Dice Cuando pones la plata La paleta de frente De la cámara Vuelve la calidad Sí pues Es que hermana Se entiendan Que son las luces Con las que estamos jugando Ahorita en el set Con las que estamos jugando Ahorita en el set Claro Claro Estamos en el set De la Rosa de Guadalupe Episodio Las zorritas Vi un video De que creo que es De lo de la Rosa de Guadalupe Donde hablan precisamente De eso De una morra Que va a una pijamada Güey ¿Qué onda con los capítulos De la Rosa de Guadalupe? Güey Neta ¿De dónde se lo sacan? Güey De una morra Que va A A una pijamada Con sus amigas Güey O sea Así literal Y la morrilla Güey Se lleva vestidos Bien putones Una morrita Como de 12 años Más o menos Digo ahorita Las de 12 años También ya Ya son bien putidas Pero bueno Este ¿Quién soy yo? Para decir Simplemente que Güey Se me hacen bien Mamonas Las pinches Novelas De la Rosa de Guadalupe Series No sé qué chingados sean Y va una niña Güey Y lleva su ¿Cómo se llama? Su ropa De la mamá O no sé Pero si lleva vestidos Y dice Ay sí Vamos a jugar A las zorritas Ay no pasa esa No No mames Eso yo juego Con mi vato A la zorrita A la zorrita Que le hace caso A su amo Dice A mí me encanta tus cejas Gracias hermosa ¿Qué dice? Según son cartas Que me mandan De la vida real ¿Ahora qué casos De la vida real? Pues que la Silvia Pinal Se queda pendeja No hermanas O sea es que Miren yo les voy a decir Una cosa La Rosa de Guadalupe Se me hace chida Pero se me hace a la vez Como de esas Ay no sé De esos programas Ay no sé No sé Olvídalo No sé qué decir Pero no se me hace chido O sea se me hace divertida Pero no educativa Pues Y luego las mamás Te quieren hacer reflexionar Con la Rosa de Guadalupe ¿Quién verdes va a reflexionar Con la Rosa de Guadalupe? No yo me cago de risa Güey Me cago de risa Yo me acuerdo Que mi abuelita decía Mira Estaba yo en mi cuarto En el cuarto de mi abuelito Porque mi abuelita y mi abuelito Tenían sus cuartos separados Porque pues ya no podían dormir juntos Y ya estaban grandes Y güey De repente escuchaba Yo estaba viendo Bob Esponja güey Y de repente escuchaba A mi abuelita güey Que me gritaba ¡Chel! ¡Chel! Y yo Yo así ¿Qué pasó? ¡Chel! ¡Ven! ¡Chel! Y yo Que ya me voy a ir Y yo ¿Qué pasó tita? Hija Mira Esto es lo que yo te decía La otra vez Y me ponía la Rosa de Guadalupe No Yo nomás me quería cagar de risa Cuando estaba lo de Pikachu O como era Pokémon Ni pura mamá de Pokémon Go No sé qué era Pero que Que te morías Y hay puras estupideces Y que el juego de la ballena Ay Yo dije Dios santo Ay no Mi abuelita bien preocupada Que yo voy a reflexionar Con la Rosa de Guadalupe Si yo me cagaba de risa Con la Rosa de Guadalupe ¿Cómo que iba a reflexionar? No Hermanas Te digo Eso es para señoras Esquiasceradas Mi abuelita Como así A ti quiere ser temprano Pues ya la noche Ya pensionada Ella jubilada Ya que chingados Y va Mi abuelita Pues ya Todavía entiendo a las abuelitas Porque pues ellas ya Ya que hacen más Que ver novelas Ahí en la casa Pero Pero no O sea yo para andar Viendo a la Rosa de Guadalupe Mejor prefiero ver Teresa Eso si me educa Eso si me educa Ay bueno Pues se me viene de la riata Pero pues que hago hermana No puedo hacer ya más nada Ahorita lo voy a arreglar Con un poderoso glitter Y simplemente son cosas Que ya pasan en la vida Y en el mundo Ahora se ve cada cosa Que nada que ver Con la vida de antes Pues yo siento Que la vida de antes También era así Pero más bien Ahora la gente Es más cínica Para hacer las cosas ¿Sabe? Lo siento yo Yo dejé de creer en Laura Cuando vi a mis tías gemelas En el programa Que según ahí Reencontró Laura Y que según Estaban casadas Con el mismo hombre Ay no Pues ustedes Ustedes creen En mujer casos De la vida real Pues todavía ¿No? Pero ya creen en Laura Y en la La señora esta La otra Que es la competencia La Rocío Durcalo ¿Cómo se llama? La otra Que también nace El programa Sí pues O sea Eso pues obviamente Es falso Chicas Según se basan En el caso cerrado Y todo eso Es falso O sea Según eso Te dicen Que están basadas En historias Que les mandan Y las recrean Con gente Que les pagan Ahí como 50 pesos La presentación Pero creo que les pagan Como 500 pesos De 600 Para que hagan eso Pregúntalas tus tías ¿Cuánto le pagaron? Para ver si nos conviene Ir Si no Yo ahorita meto Mi solicitud Que pase el desgraciado Grita Micho Y mi hija Pone que fuera yo Tu payasa Y que fuera yo Laura Bozo Que pase el desgraciado 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 Toma siento Hijo de puta Espérenme Déjenme agarrar Un poderoso pegamento Para cleaner No manches, Mitch Te maquillas tan fácil y yo hasta el rime El batallo, ¿cuál tan fácil? ¿No estás viendo el mierdero que acabo de hacer, mija? ¿Cómo que tan fácil? A ver, me voy a poner este cleaner En todo mi perpetuo ¿Qué dice? Sí creía, pero cuando vi a mis sillas Me cagué de risa, fue cuando me di cuenta Que Santa Claus era mi papá Cállate, pendeja, que hay niños viéndonos No, estás viendo Estás viendo que aquí hay mamás Que no cuidan a sus crías Y con tal de no dejar de verme Ahí ponen a sus hijos a que me vean tan bien Y tú diciendo que no existe el niño Dios Que no existe Santa Claus Que no existen los reyes magos Que todo es ficticio Ay, de veras, ingrata Modérate Contrólate Viene, me voy a poner acá El alto glitter Oh Ay, mire, qué bonita, qué bonita Ay, de veras Qué imprudente Te digo, hermana Que Dios te perdone la imprudencia Porque yo Ay, mira Así se arregló Se ve más bonito Mira, muy sirena Sirena Mari Chico Que dice por acá Espérenme Si me pongo este lado Antes de que se me seque Porque si no Tienes razón Yo estoy aquí con mi cría Viéndote Echale Ya ven ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Y luego dicen que yo Que yo la más desquiaserada Es que aquí no existe Mitch Aquí son los reyes magos No, pues es que tampoco existen los reyes magos Hermosa Tampoco ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Perdóname Mitch Y perdón por todos ¿Qué? Por todos Esos chiquillos Me retracto ¿Oíste? Ahora resulta Hermana Ya que Que dijiste Acá Medio Credo mal Y todavía vienes acá Retractarte Tus pecados Maldita pecadora De veras Pecadora Pecadora Chavo No te vayas De la vecindad Chavo Chavito Chavo Chavito ¿Qué dice? Salúdame Estoy en el hospital Saludos hermosa ¿Qué tienes? ¿Por qué estás en el hospital? A ver Me voy por aquí Conquistándote un doctor ¿No? Ay hermana Agárrate un cardiólogo Agárrate un cardiólogo Agárrate un Pediatra No Un pediatra No Bueno Si quieres un vato Muy paciente Sí Pero no Agárrate un cardiólogo Agárrate un cardiólogo Esos ganan bien Esos gananle bien Los cabrones Abusivos Ahí está Mira Muy natural Lo bueno Lo bueno que va a ser Un maquillaje sencillo Ya Ya porque si no Aquí me agarro poniéndole Hartas cosas A ver Ahora ya que tenemos El maquillaje Muy natural Me voy a poner una capita De rímel Ok Y me voy a poner Las pestañas Ahí está Voy a poner una buena capita De rímel Es nada más para que la pestaña Postiza Se pierda Y acá Este otro lado Pues miren Así que ustedes Digan como me encantó Este maquillaje La verdad es que no Necesito terminarlo O necesita Dios Apiadarse de mí Porque Ni me gustaron Las cejas Ni me gustó Como me quedó El efecto de acá Todo chilapastroso Ay no A ver que sucede Ahorita Yo ya Yo ya di lo que tenía Que dar con este Maquillaje Dice Que dice Mitch te ves Hoy con él No bebé Hoy no Ok Ahí está En lo que En lo que esto se Se seca El rímel Y todo Déjenme elijo Las pestañas Voy a poner Las pestañas Que sean muy Muy ad hoc A este maquillaje Para mi lildito A ver Espérate Déjenme las acomodo Acá de este lado Acá tengo mis pestañas Ay ya me dio calor Chicas Ayud con el pan Y el mendigo calor Ay no puede ser A ver Voy a dar unas pestañas Que sean Muy intensas Miren que tal Y me pongo unas así Mira De abanico Muy 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 grandotas O mejor Me pongo algo Más modesto ¿Verdad? Estas Mira Mira Estas Bien grandotas Ay no ¿Cómo me podía poner Pestañas así? Ahora ya veo Las pestañas grandes Y ya no me gustan Digo ¿Qué estaba haciendo Yo con mi Perra amiga Wey? ¿Por qué me ponía pestañas Pestañas? Pestañas pues A ver Es que tengo Pestañas bien Grandotas Ay a ver Estas Estas se ven Bonitas Miren Están grandes Pero no Como modestas Pues No tan Grandes Como yo Imaginaba Tú me Quieres Lastima Yo me la comí Mitch ¿Qué tal si digo que Apenas Santier lo vi? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te comiste? La verga A ver Ahí está Es que no sé No me convence Este maquito Yo tenía en mente A ver Me voy a enchinar Las pestañas Se me cayeron Dice Tu cajón de arriba Se abrió solo ¡Hora! ¿Cómo que se abrió solo? Acabo de ver El agarrón Que te diste Con Pepe Ay no Minches mocos Wey Voy a enchinar Primero las pestañas Porque últimamente Me gustan enchinar Todas las pestañas Que me pongo No sé por qué Pero estoy loquita Medio zafadita La verdad La verdad Déjenme Pongo aquí Poquitito Voy a enchinar Tú me quieres Los temas Ay ahorita Para decirle Alecha Reproduce Los temeduermes Aquí tienes Música De los temerales ¡Cállate! ¡Alexa! ¡Cállate! ¡Alexa! ¡Cállate! Wey Ni siquiera dije Su nombre real Perra madre ¿Qué pasa Esta perra? ¿Qué pedo wey? Ay no puede ser ¿Qué se siente Esta pendeja Para andar ahí Ay no Qué estrés Qué estrés Me déjenme Quito aquí El pegamento Dicen al cardiólogo ¡Ah! Al cardiólogo Hermanas Que no se te escape Un cardiólogo Hermanas Que no se te escape Un médico Nunca en la vida Aprende Estoy viendo La de Teresa Y acuérdense Cuando el poderoso Doctor ¿Cómo se llama Este doctor? El papá De la Ida Wey Ay no me acuerdo Doctor Ledesma Ay sabe Que dice Mitch Porque encheran Las pestañas Al revés Porque me gusta Más como quedan Así bebé ¡Ah! No puede ser Ahí está Ahí está Ay es que Si no me quedan Chuecas las pestañas Y luego me veo Visca Wey Estoy harta Ay no tengo Mi bata aquí Wey A ver Ahí está Y ya nada más Me la voy a acomodar Bien Espérenme Tengo que adherir Bien la pestaña Que quede bien Pegadita Vean Ahí está Ay me saqué Ay dios Espérenme Come on you Ahí está Me voy a poner Así la pestañita Muy bien Ay que calura Si Y eso Mitch Y eso Mitch Antier Yo lo vi Y ya me lo comí Pero haré como Si no lo hubiera visto Y volver a tomar Tu consejo Oye esta O sea que si se ha hecho Un cardiólogo Mírala No te dicen dos meses Cabrona Quien quisiera ser tú Yo la verdad No no es cierto Fíjense que El cardiólogo Que atiende a mi papá Es bien aprovechado El cabrón Bien abusivo Nomás quiere sacar Puro dinero A lo pendejo Perro 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 Son mis cabrones Tengan cuidado O ponte gotitas Para que pueda respirar bien Si tengo gotitas Hermana Si tengo gotitas Para poder respirar Pero ese es el pedo Me pongo y respiro menos Wey A ver ahorita Me voy a poner Aquí tengo de hecho gotitas Para poder respirar mejor En las mañanas Me pongo en las tardes Y en las noches Pero pues Por poco Se me rendirse El windows A la bitch ¿Por qué? Por el mocote Pues si es que Hermanas ¿Qué hago? Me lo dejo Y ahorita que me ponga La base Peor tantito Y ahorita que me ponga La base Ya no voy a poder Sonarme la nariz Wey Ahí está Ven queriendo Que dice Te tiran Tanto te tiran Varios Este insignia tiene Se ve que no le pierden Andame en el pendiente Pues si a ellas no le pierden Yo menos Hermana La verdad Yo menos 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 Creo que ya A ver Según yo ya Ay miren Según yo quería que combinara Con mi pantalón Y nada que ver Me tapo mi lonjita Porque me da cosa Ok Ahí está Y ahora sí Me quiero ir a la base Chicas Pero me da miedo Así que lo más Seguro ahorita Es que Me vaya el primer Primero Y me lo voy a poner Solamente Aquí Y aquí Y me lo voy a llevar A la frente A la nariz No me voy a poner Nada Chicas Porque Si no ahorita Me lo voy a barrer Y como es de Siliconcito Se me va a empezar A hacer fea La nariz Entonces solamente Me lo voy a llevar Aquí Aquí Y en la frente Tuquis Dice ¿Qué haces Para tener Para tener Baja Mitch Haces De tener Baja las defensas Por eso te da Rápido Gripa Yo creo Chicas Como que me hacen falta Unas vitaminas Me estaba tomando Unas Pero como trae Traen varias vitaminas Y entre ellas Traen vitamina B No puedo tomar Vitamina B Ahorita Porque La vitamina B No se que reaccionase Con mi tratamiento Del acné Que me la prohibieron La vitamina B En todo el tiempo Que este En mi tratamiento Entonces Tengo como Nueve meses Con mi tratamiento O ocho Más o menos Ya lo quiero Acabar Chicas Ya quiero Acabar Mi tratamiento Del acné Porque la neta Si está bien Bien cardíaco Ok Ahí está Y ahora Si voy a pasar A la base Me voy a poner Esta base Que es de la marca De Buchona Cosmetics Déjenme las hago Para acá Ah pero bueno Ya lo estoy peleando Con las viejas Locas Alebrestadas Y perras Ay perritas No 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 Ya nos estén peleando Chicas Mejor hay que echar Chismesito Otras cosas Dice Pero siempre que te ves A las ingripadas Siempre te suenan Los mocos Ah ahora Déjenme les digo Déjenme les platico Otra cosa Cuando tú Bueno Yo por ejemplo Antes Cuando empezaba A hacer en vivos De maquillaje Mi piel Y mi nariz Y todo eso No me daba reacción Que pasa chicas Que empiezo a estar En el medio Del maquillaje Y al momento De maquillarme Diario Yo siento que Tengo O desarrollé Como un tipo De alergia Yo siento Pero Déjenme les digo Que hace como Unos meses Unos ocho meses Fui con un otorrino Para que me checara El tema de la nariz Y necesito Operarme la nariz Pero me da miedo Porque tengo Un poquito Desviado El tabique Por dentro El de este lado Entonces yo Le estaba Platicando A la otorrino Que Siempre se me Tapaba la nariz Cuando estaba Maquillándome Y me dijo Que puede ser Porque Hago mucho golpe O se hagan de cuenta Que Oh estúpida Me manché el cabello Hago mucho golpe Aquí en la nariz Y si De hecho Cuando empiezo A golpear mucho Aquí Me empiezo A mormar más Este o no Este enferma Y yo siento Medio extraño Adentro Pero no me había Percatado de eso Entonces Chicas Me dijo La otorrino Que aunque Era algo mínimo Si tenía que Considerar El operármelo ¿Por qué? Porque a la larga Puede traer Más problemas Y eso dice Que es lo que hace Que yo me morme Muy rápido Que traiga Como el tabique Desviado No desviado Pero como que Lo tengo Hagan de cuenta Que En vez de tener El tabique Con el poro Bien abierto Así Hagan de cuenta Que yo lo tengo Como que chueco O sea De este lado Entonces Este Eso fue lo que me dijo ¿Verdad? A mí que me chorio Ay no se quedan Es cierto Dice Yo tengo alergia A todo Échate una Loratadina En las mañanas Y santo remedio También los ponen Maquillaje Me hace alergia Y eso Me para la moqueta Sí De hecho Si me recetaron Loratadina Pero no me dijeron Que diario Entonces Este Pues hagan de cuenta Que No me la he tomado Porque pues No sé Como que no me gusta Empastillarme Me da mucho miedo Los medicamentos ¿Me entienden? O sea Siento que A menos Que sea algo Súper Súper Necesario Pero ahorita Que ando enferma No he tomado Nada Porque no me gusta Medicarme Tanto Chicas De repente Sí cuando ando Muy muy Como adolorida O algo Como que digo Va Sí me medico Pero cuando digo Bueno el moquito No hay tanto No hay tanta bronca Pues sí Pero también Yo siento que Los polvos de maquillaje Me hacen daño Chicas Yo siento pues Que en general También los polvos Este Por ejemplo Si hay un lugar Con mucha tierra Me da la moquera Entonces probablemente Yo sí soy alérgica A varias cosas No lo sé chicas Pero por ejemplo Nunca he ido Con un aleorgólogo Para que me digan Ay eres alérgica A esto y esto Y esto Y esto No Ahora me habían dicho Que también podía ser sinusitis Porque a mí a veces Me duele esta parte Pero la La otorrino Me dijo que no Que no era sinusitis O sea que O sea prácticamente Que yo estoy pendeja y loca Que yo estoy pendeja y loca Güey Entonces Pero sí me voy a empezar A tomar la loratadina Temprano Todos los días Después del desayuno Porque la neta Es que Si a veces Sí me pongo muy Pues como muy extraña En En este tema De De las alergias Y ando por eso Con la moquera La loratadina Es una diaria Mientras tengas la molestia Ajá Exacto Es que Diario tomar loratadina Es como si Diario te tomaras Una paracetamol O sea No es bueno Estarte medicando Y menos Automedicarte O sea Si yo me voy a tomar Una loratadina Diario Yo necesito hablar Con mi Otorrino Y me diga Sabes que Si sabes que Vente a que te cheque Porque tampoco Me puedo estar Automedicando Chicas No es bueno Automedicarte Entonces Pues sí O sea Más que nada Es eso Me voy a poner Los correctores De El Ike Girl Este primero Para Iluminar un poquito Pero para a la vez Neutralizar tantito Porque Siento que tengo Las ojeras muy marcadas Estoy loca Dice Que dice Si te ha dado Me ha dado Y duele la frente Y sientes presión Sí Y es que saben que chicas Yo padezco un chingo de cosas Fíjense Ahí te das cuenta De que pedo Güey Yo Tengo una alergia En los ojos O sea Yo todas las noches Cuando me desmaquillo O sea Cuando ya me voy a dormir Tengo que hacerme presión En el párpado Presión en el párpado Porque es una alergia Que ya tengo No debo de usar Todos los días Desmaquillante Sin aceite O sea Con aceites Perdón Porque los aceites Obstruyen los poros Donde están mis pestañitas Y eso hace Y me provoca Que me dé Este Que se me hagan Como los ojos hinchados Que era lo que les decía La otra vez Que me pasaba seguido Entonces eso Lo tengo que hacer Ya de por vida Me dijo la doctora Cada que me desmaquille Tengo que empezar A drenar Todo como del párpado Este Y sale como si fuera Puzwe Como si fuera un barro Y me dijeron Que pues Intercale O sea que Un día Si utilice Desmaquillante Con aceite Y otro día No Otro día Lo descanse Porque eso Se queda bien Mucho Se queda mucho En los ojos Y yo Y yo Siempre Chicas Todos los días Cuando me desmaquillo Más bien Todos los días Me maquillo No me maquille Tengo que darle Una lavada A mis ojos Todos los días Con jaboncito Para beber Agarro jabón de bebé Hipoalergénico De esos que De esos que No irritan Los ojos Y me empiezo A tallar Así en las pestañas Todos los ojos Para lavarlos Y estas gotas Las uso Siempre en la mañana Y en la noche Son para limpiarlas Por dentro O sea Esto es lo que hace Ya de por vida Porque es una condición Que ya tengo O sea Imagínense eso Bien madreada Luego Lo de la pinche alergia El pinche tabique desviado La mamá Está por dentro Con el robo chueca Que otra cosa Me habían dicho Que tenía Este Yo padezco de migraña O sea Yo padezco de migraña Ay no Padezco de un chingo de cosas La neta Mejor que Que me vuelva a meter A la cola de mi jefa No, no, no Es que está bien cabrón Va a poner este corrector Rosita Este Me pongo yo muy Muy idiática Luego Y como que me da el bajón Y digo ¿Por qué tengo tantas cosas? Pero Ay no Es un pedo Todo esto hermanas De la vida Mejor Para que nacemos Dice Yo tomo ibuprofeno De 600 Para los cólicos ¿Crees que me hagan daño Estas pastillas? Pues es que todo en exceso Es malo O sea Es que yo siempre he pensado Que automedicarte No es bueno Por ejemplo Alonso se siente mal Y dice No quiero tomar nada Y si se siente muy mal Se quiere tomar Un aquetorolaco Sublengual Siempre Digo amor Es que no puedes tomarte Un aquetorolaco Cada que te duele algo O sea Aunque sea un dolor fuerte No tenemos que ir A que te recete Un doctor Porque se nos hace bien fácil Si se ven que todas las pastillas Algunas Miren Eso me lo explicaron Otra vez Mi tía La que es Este Enfermera Ella es enfermera En pediatría Este No estudió Para ser doctora Ni nada Pero neta No le falta Nomás le falta El pinche título Pues O sea Realmente Porque le sabe mucho Y me dice Mi tía Mucha gente Que se automedica Me duele la cabeza Una paracetamol Me duele esto Un ibuprofeno Me duele el otro Una quetorolaco Dice Hay muchas pastillas Que ni siquiera saben Para qué Para dónde se van Hay pastillas Que se van para el hígado Y hay pastillas Que se van para el páncreas Entonces Todo eso En conjunto Tus malos hábitos alimenticios El estarte medicando Cada cierto tiempo Hace que los Que los riñones Se chinguen Entonces Dice mi tía Hay pastillas Que se van para el Para el hígado Y hay pastillas Que se van para el páncreas Y tú no sabes Porque como Como nada más Estás viendo Lo que te está doliendo En el momento No le das atención A qué estás dañando Y más si te estás Empastillando seguido Y es cierto O sea Te pones a pensar Y dices Güey Neta O sea Uno tiene que ser Más inteligente Para esas cosas Sobre todo Porque Los medicamentos No dejan de ser Una sustancia En el cuerpo Y hacerlo Cada que te duele Algo No es sano No es bueno Tampoco Entonces Tiene como que Su chiste Y sus pros Y sus contras Y todo el pedo Pero bueno ¿Quién soy yo Va a juzgar? Cada quien haga Lo que quiera Dice Yo tengo un remedio Para la migraña Y es natural Si me estás diciendo Nomás así Para que te lo pida Dámelo bebé Dámelo por favor ¿Cuánto me cobras Por dármelo? Dice Te quitan el dolor De una cosa Y te dañan otra Sí exactamente Entonces Es un rollo Todo eso chicas Es un rollo Tenemos que Ay no Que cuidarnos De muchas cosas Porque ahorita Fíjense Yo verdad que lo veo Con mi papá Yo digo Ahorita no hay bronca Porque uno está joven Porque tu metabolismo Está bueno Dentro de lo que cabe Bien Pero güey Realmente es que Nosotros lo vamos Dañando con el paso Del tiempo Y a lo mejor Uno dice Ay disfruta ahorita De algo nos vamos a morir Ya que estemos viejos Ya que estemos viejos Todos enfermos ¿Por qué no cuidarnos Desde antes? Entonces ahorita Yo estoy hablando de Estoy con mis 3 litros De agua Todos los días Chicas Todos los días ¿Por qué? Porque antes Yo no tomaba nada De agua O sea Ni modo que nada más Me cuide cuando haga dieta Tengo que bajarle a todo ¿Si me entienden? Y si yo tengo que andar Muy jodida Para tomarme algo Yo también Muy muy jodida Porque si no Yo no me tomo nada Prefiero no tomarme nada Que estarme empastillando De cada pendejada Que me dé La verdad Dice ¿Cómo está tu papá? Bien chicas Ahorita está en casa De mi abuelita Está en casa De su mamá Ya entra la próxima Semana a trabajar Y este Y pues sí Lo que sí quiero Pues es que Mi papá ya esté Un poquito más cerca De nosotros también Sobre todo de mí Porque a mí me gusta Estar pendiente De mi papá Pues o sea No sé Como que No sé O sea ya no quisiera Que esté como lejos Siento que ya Tenemos que estar Más al pendiente De él Este Y pues sí O sea Mi papá ahorita Ya está mejor Tiene Tiene su diabetes Pues ahorita controlado Este Y pues Pues sí Pero pues tiene que estar Tiene que estar Uno al pendiente ¿Saben? No es como de que Ay ya Se me Se está controlado Y ya Porque pues no Ya con esas enfermedades Uno como hijo Tiene que estar al pendiente De todo De todo Entonces pues sí Así las cosas Dice ¿Con qué te depilas la cara? Con navajita bebé Con navaja Con navaja Ahí está Y me voy a sellar Todo súper Súper bien Que miren Les voy a ser bien honestas Chicas Eh Últimamente O por ejemplo Hoy no me gustó Para nada Como me quedó El maquillaje O sea En absoluto No me gustó Nadita Pero no lo he terminado Pero últimamente Chicas No me ha gustado Nada Nada Del maquillaje Que me he hecho Estos días Que bueno Que esté bien Disfruta la hora Que lo tienes Es muy difícil Vivir sin ellos Ay ya sé Chicas Ya sé Me imagino Me imagino Si a mí Cuando se me fueron Mis abuelos Sentía que me moría Y eran mis abuelos No me imagino Estar sin mis papás La verdad Yo sé que en algún punto Va a pasar Pero no sé Si sea yo primero La que me vaya O ellos No me importa Pero el caso Es que Es difícil Pues es difícil Aprender con A vivir así Pues No Con el miedo También de las enfermedades Entonces Dice Para la migraña Oprímete Entre el dedo índice Y el dedo pulgar Fuerte Y se quita rápido Yo padezco de eso Había visto también Unas madres Que te ponen aquí En los oídos Que también son Para la migraña Yo me quedé Como Y mucha gente dice Que son muy buenos Si funcionan esos Pero no sé Que sea eso Yo solamente He escuchado Que es bueno Pero no No me he puesto Como a investigar Bien Pero por ejemplo Yo tenía amigas En la primaria En la primaria Tenía una amiga Que se llamaba Fátima En la primaria Y yo le veía Que traía esas cositas Eran como unas cintas Con un puntito Aquí en los oídos Pero nunca le pregunté Porque me dio pena Que le voy a mandar Preguntando Va a decir ¿Qué te importa Perra? Perra chismosa Argüendera Metiche Dice Dios bendiga A tu familia Gracias hermosa Chicas Dejen su me encanta Su me gusta Su me divierte Ahí está Me estoy sellando Nomás bien Aquí esta parte Porque Si no me sello bien No Que ya no quiero Ser piel seca Me cae tan gordo Prefiero ser piel grasa Mil veces Cuando era piel grasa Chicas Que tenía mi piel Súper súper grasosa Yo decía Ay no Que perro ser piel seca Nada más te pones Cremitas Te pones un poquito Más de sueros Y ya chingaste No que chingados Ahorita que tengo La piel bien seca Mira como me cuesta Que la piel se me vea linda Con el maquillaje O sea Hay días que Por más de que Me ponga productos O sea Si me paso de polvo Ya Ya me la peli O sea Ya me veo bien culera O sea Bien raro Dice Vengo llegando Perra Salúdame Saluditos Hermosa Ahí está Listo Listo Ya me sellé Como los Los puntos Más altos De mi bello Rastre Hoy no me puse Blush en crema Ni nada Tengo la piel seca Pero después Se me hace bien grasosa Ah entonces No tienes la piel seca Chiquita No tienes la piel seca Entonces Porque si tuvieras La piel seca No se te haría grasosa Yo tengo la piel seca Ahorita Por el tratamiento En el que estoy Pero seca 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 Te hacen terapia Con agujas Y los oídos Son balines Pero para que sirve Voy a usar Esta paleta De contornos Y me voy a empezar A Contornear aquí Bueno Que más que nada Quiero broncear Un poquito Porque me siento Como que me dejé Muy pálido El asunto De la jeta Ahí está Y del otro lado Igual Que estoy pensando En peinarme Es que traigo El greñero De loca De muñeca arrombada Pero hasta mañana Me lavo el cabello Entonces ¿Qué? Para la migraña ¿A que sí? Entonces mi amiga Tenía migraña Desde la primaria No mames Está cabrón eso ¿No? Imagínate Migraña Desde la primaria No a mí me dio Ya grande Ya grande Me dio Pero en la primaria No Cancelado Ahí está Y me voy a poner Polvo Es que me hago el pelo Para atrás Porque me acaloro Chicas Pero siento Que si no No se ve bien Dice Mitch ¿Qué consejo me das Y qué opinas De que voy a vender Buñuelos en la calle Porque no tengo Que me cuida Mis dos bendiciones Para trabajar Dame ánimos Pues mira Te voy a decir una cosa Todos los trabajos Son Mientras sean Este Honrados Son dignos Yo Si yo Michelle Molina Me quedara sin trabajo De lo que sea O sea Que yo dijera ¿Sabes qué? Perdí mi trabajo Si me tuviera que ir Fíjate muy bien Si me tuviera que ir A vender chicles A un semáforo Lo haría Si no tendría otra opción Lo haría Yo creo que eso Siempre el trabajo que hagas Hazlo con mucho orgullo A lo mejor No es lo que tú quieres Y no es lo que te esperas Pero Póntelo como algo Momentáneo Y que mientras sea momentáneo Tienes que estar orgullosa De lo que estás haciendo ¿Sí? Porque Aunque nuestros hijos No sean conscientes Del esfuerzo Que uno hace Por hacer Más bien No sean conscientes De lo que uno hace Por ellos O para salir adelante Lo importante Es que tú sepas Que lo que estás haciendo Es por algo Algo que va a beneficiarte A ti Que va a beneficiar A tu hijo Y siéntete Orgullosa De que estás teniendo Una oportunidad de trabajo Y que no te estás quedando A que las cosas Te caigan del cielo Hay cosas que tenemos Que hacer por chingar Por chingarle a la vida Pues me refiero Entonces Este No dejes que Que eso te avergüenza Para nada Cualquier persona Este Puede emprender de muchas formas Y el empezar Y el empezar desde algo Le digo Le digo a mi macho Dice Hola Si están haciendo Si están haciendo Si están vendiendo Si están vendiendo Si están vendiendo Nieves afuera de la escuela Todo trabajo es digno Ustedes no No se No se sientan mal Por eso Ni se avergüencen Jamás De lo que estén haciendo Para salir adelante Jamás Ok Al contrario Dice Quizás es tu calidad Ponla en Mi calidad De la cámara ¿Por qué? Ahí está No voy a hacer El contorno De la nariz Fíjense que yo antes No sé si se acuerden Las seguidoras Viejitas O sea Me refiero a las seguidoras Que me seguían Desde hace tiempo No sé si se acuerden Que yo antes No me hacía contorno De nariz No puedo creerlo Cómo vivía Sin contorno De nariz Está cabrón Está cabrón Y ahorita No puedo vivir Yo sin Mi poderoso Mi poderosa Rinoplastía Todos los días ¿Qué dice? Llegué tarde ¿Dónde andabas Lupita? ¿Qué andabas haciendo? Ahí está Tengo polvo Aquí en las pestañas ¿Qué dice? Primera vez que te voy Me encantó Saludos de Tabasco Gracias hermosa Yo vendo salchipulpos Tus favoritos Ven a comprarme Ay ¿Dónde? ¿Dónde? Yo amo los salchipulpos Y más los salchitacos Me encantan Soy fan Fan de los salchipulpos Y de los salchitacos Fíjense 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 a mí Me hubiera gustado Fíjense Yo antes pensaba ¿No? Este Cuando me quedé embarazada Y no tenía como tal Este Pues un empleo Yo maquillaba Los fines de semana Pero pues tenía que sacar dinero Entre semana Este Yo lo que Siempre había pensado Era en ponerme A vender Este De estos hielitos Que son como tipo Boles De sabores Pero Les digo algo Una vez intenté hacer Güey Me quedaron bien rebajados Ay no Nunca vendí ni uno Pero Pero ya no lo volví a intentar Güey Porque dije No mames Me quedaron bien culeros Me quedaron bien culeros La tuya no La de la chica Ah Ok 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 La cámara de la chica Perdón Ahí está Ok Ahora Me voy a poner un poquito de blush Y voy a utilizar Me quiero poner este rubor Pero creo que es demasiado Déjenme voy por otro blush Porque siento que este Nada que ver Voy a poner otro blush Es que este es muy rojo Y esta vez Como que siento que no le quedaría Tan rojo Como que no se veía tan chido Pues déjenme ver Si me puedo poner Me voy a poner Me voy a poner uno de mis favoritos Bueno Dos de mis favoritos Estos dos Voy a poner otro pulpo ¿Qué ocurre? Para retirar el translúcido ¿Qué dice? Pensé que ibas a decir que terminaste comiéndote todos No No Hice como cuatro Como cuatro hielitos Es que solamente había hecho un litro Hice como Pero me salieron unos hielotes Y me costó un pedo cerrar las bolsas Me costó un pedo cerrar las bolsitas Güey Bien mal pedo Ay no No, no, no Y si me los terminé comiendo yo Güey Porque la neta Mi mamá no estaba en la casa Estaba Les digo yo Voy a utilizar este blush Que es en el tono Salmón de Bisú Y lo voy a combinar con el Toronja Que son de mis favoritos Toronja 23 Estos dos de Bisú juntos No mamen Son una belleza Pero belleza pura y dura Están preciosos Tururururu Vean que hermosura de blush Salmón solito También está muy lindo Salmón solito Vean que bonito se ve Toronja para pieles morena Solo Pero en combinación Los dos Son de mis rubores favoritos De la Bisú Hermanas Económicos Bonitos Muy perris Ya que parecemos Heidiondas ¿Qué dice? A ver, dice por acá Es que son de esas veces que el mundo se te viene encima Que te sientes sola Que a... Que te quieres quedar acostada sola llorando Pero recuerdas que dos personitas Esperan mucho de ti Y es cuando te levantas, te limpias las lágrimas Y dices, tengo que poder... Sí, exactamente, yo creo que todos hemos pasado por una situación así Y mira, te voy a decir una cosa Si tú, por más bien que te vaya en la vida Por más dinero que tengas ¿Tú crees que la gente que tiene dinero no tiene momentos donde se siente así? Claro que sí Entonces, este tema de las pruebas que hay que superar y que hay que pasar Son, pienso yo, cosas que todos tenemos que vivir de diferente forma Yo creo que a todos nos ha llegado a pasar Independientemente de la posición económica Independientemente de la situación de la que estemos pasando Seamos mamás solteras Seamos mamás con pareja O lo que sea Creo que a todas en algún momento como mamás Nos hemos sentido con una responsabilidad tan grande Y de no rendirnos y de sacar fuerzas de donde no Entonces, aquí la cuestión es Que sepas que cada etapa de tu vida es momentánea Ni todo lo bueno va a ser para siempre Ni todo lo malo va a ser para siempre Entonces, trata de ser fuerte por tus hijos Y trata de ser, sobre todo Siento que la actitud es lo que te va a ayudar mucho a salir adelante Porque si tú lo ves todo negativo Te va a dar para abajo Te vas a agüitar Y las cosas no las vas a hacer con las mismas ganas Entonces trata de verlo como algo momentáneo Que es algo que tienes que vivir para poder crecer Para poder superarte Y ya de ahí Ver que sigue Porque a veces no queremos hacer cambios en nuestra vida Por no salir de nuestra zona de confort Y la vida solita te dice Oye, ocupas salir de tu zona de confort Ocupas hacer algo diferente Para que te des cuenta de lo que tienes De lo que tienes que lograr O de lo que eres capaz Porque a veces por uno solo no lo hace Entonces velo como algo que te va a ayudar a crecer Que te va a dar más fortaleza para tus hijas Y que sobre todo vas a poder aprender de eso ¿Sí? Malo sería que tuvieras un tema de salud Que te permitiera pararte a trabajar Eso sería muy malo Yo siento que en mi otra vida fui paloma Porque siempre la ando cagando ¡Ay, no mames! Yo acá dándoles el speech más cursi del mundo ¡Ay! No, o sea, el speech más reflexivo de la vida Y esta pendeja diciendo que es una paloma porcagona ¡Ay, no mijita! No, pues entonces yo si Tú si en otra vida fuiste paloma Yo creo que en mi otra vida yo fui zorrita No, no es cierto No, yo fui una babuina ¿Qué es un babuino? No sé Pero el Iker dice mucho Mira mami, los babuinos A el Iker le gusta mucho ver todo eso de los animales ¿Cómo le gusta? Ok, ahí está Ahora Me voy a poner en la parte de abajo Bueno, primero Voy a delinear El lagrimal Ok, primerito Primerito que nada Voy a empezar a delinear La parte del lagrimal Les digo que la cosa es que aquí Me cayó polvo en la pestaña Ahí está Y acá Igual Ok, ahí está Más o menito No, si yo fuera un animal sería Una loba en el armario Y por supuesto me voy a poner este delineador naranja Porque Mi outfit trae delineador Digo, trae delineador Trae color naranja Mi pantalón Voy a poner color naranja aquí Ahí está Con mucho cuidado Ahí está Y abajo me voy a poner azul Rey Ok Ok Lo que voy a hacer Es tomar Un poco Yo creo que es lápiz Este es el azul de Luis No más que este creo que Ah 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 Espérame Déjenme Abro esta cosa Que este no lo he probado El color azul Ah, está potente Vean Es un azul así Es de los lápices de Luis Que este El azul no lo he usado Solo he usado el cafecito Porque es como Oh 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 Super pigmentado Ahí está Estúpida Ahí está Y voy a tomar una brochilla Chiquitilla Y me voy a hacer La parte de abajo En azul Con mucho cuidado Voy a tomar con una brochita El lápizito Vean que cremoso es Ay Me quiero echar un pedillo Ahí está Que dice Al final está quedando padre El make up Eres una perrisa Pues Más o menos No crean que Me convence mucho La parte de arriba Así que ustedes digan Uy Como me convence No Ahí está Y rápido Antes de que se seque Voy a tomar De esta paleta De Bianca El tono azul Este miren Este tono azul Bien saturadito Y lo voy a sellar Dice Mish ¿Qué te dio más dolor? ¿El parto o la lipo? ¿El parto o la lipo? Pues el parto En el momento O sea El parto en el momento La lipo Del 1 al 10 Yo creo que me dolió Como un 5 Más o menos Como un 5 Pero porque yo Me siento Siento que yo Soy un poquito más ¿Cómo se puede decir? O sea Como que sí Tengo más tolerancia Al dolor No tanto Pero sí Yo he escuchado Que hay gente Que dice No a mí no me dolió Nada Digo No mames Pues que ¿De qué están hechas? ¿O qué verga? A mí sí me dolió Pero no fue como Un dolor que yo dijera Jamás Hacen la vida Lo vuelvo a hacer No Le tengo más miedo A volverme a embarazar Con eso les digo Tata Dice No me notificó Apenas me di cuenta Bebé Yo avisé mis historias ¿Cómo que no te notificó? Me voy a hacer lo mismo Del otro lado Me voy a poner aquí El azul Y vean Cómo se intensificó Me gusta la parte de abajo Pero no me gusta La parte de arriba Siento que nada que ver Pero bueno Que dice Mi chaval es súper bajito Y me estoy quedando dormida Ay pues que quieres Que grite cabrona Para que te despierte Por ni que fuera tu alarma Está aquí El que me ponga Acá a ver doleriar Estás viendo Que mi vecina Andas estudiando inglés Mi vecina Habla re bien En inglés No A mí me habla en inglés Y yo mira Me desmayo A ver Ahí está Si la oyen Está hablando inglés Saben que tanto Está diciendo Están aumentando Dos que tres madres En inglés Neta A ver Ahí está Que estoy pensando Y si me cambio De De pestañas Siento que las pestañas Son las que están Cagándola Estoy poniendo Más Más marcado El naranja Para que se note Que dice A mí me dolió Más mi parto Normal que mi parte Inducido No A mí el parto O sea Si me dolió El parto Pero yo creo Que no tanto Porque si me hubiera Dolido mucho Yo no me hubiera Olvidado del dolor Y ahorita Es un punto En el que no les puedo Explicar el dolor Que sentí O sea Porque no me acuerdo Yo me acuerdo Chicas Que yo me asusté Mucho Porque Yo preguntaba Oye A ti Como te fue Con el parto Y una vez Una señora Me dijo Ay Yo sentí El parto Como si me Como me dijo La pinche doña Como si me quemaran Viva Yo dije Vete a la verga Dije Como que si te quemaran Viva Dije No mames Me dijo eso Yo sentí Yo sentí como si Me quemaran Viva Por dentro Así me dijo No Pues me culie Bien gancho Dije No mames No mames Dije Como que me quemen Si dicen que Que te quemen Es de los dolores Más Más fuertes Para un ser humano Dije No mames Pues me asusté No mames Cuando me Yo creo que Estaba yo tan cansada De mi embarazo Que yo ya quería Aliviarme Como que Decía yo Ya A la verga Dije De cuantas lipos Tienes Una No mames Pero si me Si me vuelvo a operar Me haría otra lipo Me cambiaría Las chichis Me pondría Este Me quitaría pompis Me pondría un poquito Más de pecho Me quitaría pompis Me Me haría La Abdomino Me volaría Dos costillas Una en cada lado Y me haría Cerrado De músculo Así Un corcete O sea Con cinturita De avispa Pero lo que Si me haría Sería Quitarme El culo Ahí está Que dice Dice Ahora todas Tenemos Una Dos hijos Antes Sin doctor Para parteras Estuvieron Las de ahora Miedosas Ay pues Que tiene Que seamos Miedosas Yo si soy muy Miedosa Para eso Pues es que Antes parecían Conejas Yo ahorita digo Ay no Yo no Yo soy una Babuina Yo soy una Babuina No Yo coneja Yo no La verdad Que no Chicas Es muy pesado Ser Tener hijos Ahorita Es muy Cansado Antes Se embarazaban Un chingo De veces Si muy Fuertes Y todo Pero como Carecían Los niños De cosas A ver Como carecían De amor Como carecían De cosas Materiales Solamente Por andarse Reproduciendo Lo pendejo La verdad Claro Era de admirarle La fuerza A las mujeres De antes Pero No de admirar Lo otro Porque Lo otro También importa Ay si Muchos hijos Muchos partos Muy fuertes Lo que tú quieras Pero que tal Al momento De comer Que tal Al momento De Este De la educación No había calidad De vida Había muchos hijos Muy chingón Todo Pero que tal La calidad De vida Muy baja Muy baja Muchas carencias No me vengan A decir Que no Entonces Preferible Que ahorita Las mujeres Tengamos un poquito Más de miedo Y no la pensemos Que estarnos Embarazando A lo pendejo La verdad Para traer hijos A batallar Pues mejor No traigan nada Pienso yo Pero pues cada quien Ay Pues pues cada quien Hermano Cada quien Ok Oigan Que si les gustaron Mis cejas El día de hoy A mi me gustan Pero no me encantan Yo voy a ¿Dónde Quedó mi cepillito De la ceja? Acá Yo también Sentí que me 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 Fui en mi última consulta con el doctor, un día antes de aliviarme, me dijo que me iba a poner un... me iba a meter los dedos y me iba a despegar la bolsita. Así me dijo. Y sí sentí bien feo, pero neta, me dijo, mañana te alivias, así me dijo. Mañana te alivias y en cuanto te pongan el suero, te vas a aliviar. Y yo me quedé que este don estaba soñando, que este ya se alivió, porque lo hice bien seguro. Pues así como me lo dijo el doctor, así me pasó. Así mero me pasó. Miren, ahí está. Y siento que fue más bien porque el doctor me preparó desde antes. ¿Sí me entienden? Siento que fue más bien por eso. Me preparó desde antes, haciendo eso que les digo. No sé qué fue lo que despegó, solo me dijo que iba a despegar una bolsita. Y que con eso me iba a aliviar muy rápido y mis contracciones iban a empezar, iba a empezar a dilatar. Y sí. Yo cuando llegué al seguro, yo ya traía ocho de dilatación. Casi nueve. O sea, y la verdad sí me dolía. Pero no era como de que, ¡ay, no puedo! No, me dolía normal. Dice, ¿qué enfermedad tienes tú y tu novio? ¿Por qué tienen granos en la boca? Ay, mi hijita. Llegaste muy tarde. Tengo herpes. Dice, yo de mi primer bebé, cesárea. Ahora de mi segundo bebé, ¿cuál es una operada en un ovario? Y otra vez a parir. A ver cómo me va. Te va a ir bien, bebé. No te pongas. No te predispongas. Te va a ir muy bien. Primeramente Dios te va a ir muy bien. Vas a ver que sí. Nada más vete tranquila a lo que vas. O sea, trata de no ponerte nerviosa. Relájate. El día que te vayas a aliviar, este, si ya está programado o no, tú, bueno, bañate con agua calientita. Yo cuando empecé con las contracciones, me metí a bañar con agua calientita. Me depilé bien tranquila. Traía los dolorcitos, sí. Pero me arreglé. No me maquillé, pero sí me puse mis cremitas. Todo. A gusto. Y ya cuando llegué al hospital, yo era bañadita, mi cabellito ya trenzadito, todo. Y dije, ya estoy lista para sacar al chamaco. Y que sale el íquer y andeloso una peso pluma. Que sale como así, como si nada. Y yo, ¿qué pasa? Puse el íquer. Yo muy relajada. Me dio más miedo cuando el doctor me dijo que me iban a coser la cola. Porque el íquer me abrió cuando salió. Me dio un miedo. Dije, ay, Dios ayuda. Soy yo otra vez tu sierva más fuerte. No, que le... Y ahorita me dio mucho miedo cuando me dijeron que me iban a coser. Me dijo, vas a sentir como chilito. Y me inyectaron la anestesia en los labios para poderme coser. O sea, ¿dónde me inyectaron? Ay, yo ni sentí nada. Ni chilito, ni nada. Nomás veía que pasaban y pasaban el hilo. Yo creo que me hicieron ahí una chambrita o algo. Porque, neta, pasaban y pasaban de pinchilo por todos lados. Yo decía, pues, ¿qué me están cosiendo? ¿Me están haciendo una bufanda o qué? Pero no. Fíjense que yo pensé que iba a ser más doloroso. Es que a veces uno se mentaliza que va a ser muy doloroso. Dile a la Marilu que se vaya a bañar. ¿Por qué? Qué hermoso make-up. Gracias, hermosa. Ok. Me voy a quitar primero el excedente de base y eso. Déjame. Voy a comprar toallitas. Ah, sí, compré ayer en el... Es que ayer fuimos al Walmart, chicas. ¿Qué trapeada te puso Leo? Todos te trapean. Ay, perra. Ni que fuera tú que traes esas pinches greñas de muñeca arrumbada. Por Dios, hermosa. Por Dios. ¿Qué dije? Yo diré tres años para poder animarme para volver a embarazarme. Ya tengo seis meses ahorita. Trece años. No mames. ¿Pero te estabas cuidando con algo o con nada en esos trece años? Porque si no te estabas cuidando con nada, pues sí está cabrón. Pero si sí te estabas cuidando. No hay tanta bronca. Fíjense que a mí eso es lo que me da miedo. Imagínense que cuando me quita el Leo. Me tarde mucho en embarazarme. Entonces es que yo me quitaría el Leo si me fuera embarazar. Y si no me quisiera embarazar y ya me tocara cambiármelo, me lo quité y me lo vuelvo a poner. Pero yo ahorita, a estas alturas de mi vida, chicas, yo ya no andaría sin Diu. Sin ningún método. A menos que mi decisión sea de tener otro bebé. ¿Qué dice? Eres muy bella de mujer. Muy madura para tu edad. Gracias, Adriana. A veces estoy medio pendeja. A veces estoy medio pendeja. Ok, me voy a hacer los labios. Déjenme les hago el zoom para que vean. Me voy a hacer los labios de una vez. Nada más que... Oigan, siento que se ve bien raro. Ahí está. ¿Qué dice? Ya no le hagan caso a la borra. Díganle que se vaya del arroz de Guadalupe. Ahí está. Me voy a hacer los labios de Chola. ¿Qué dice? Estaba viendo el video del rubor de Rare y te quedó re bonito. Gracias. Oigan, por cierto, ¿vieron? Ese video les gustó mucho. Se hizo bien viral. Bueno, se está haciendo porque apenas lo subía en tier. Y ya tiene casi un millón de reproducciones. Dije, mira. Ahí está. Mira, solo te llamo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo. Porque tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Que al cabo, eso no se gasta, querida socia. Querida socia. Lo que ramos sonó. Voy a poner este labial de la marca de Queen Cosmetics en el tono Dash. ¿Qué dice? Tatiana. ¿Cuál Tatiana? Mitch Rivera. Me siento Rivera acá. Qué herida socia. Lo que ramos sonó. Yo no uso nada y que sea lo que Dios quiera. Ay, pobrecita. Mija, no estamos diciendo. No estamos en la boca de tu abuelita ya, eh. ¿Aceptarían un consejo de una morra que se embarazó a los 16 años? Dejen de decir que sea lo que Dios quiera. Dios no creo que quiera que traigan un hijo a batallar. Eso lo decían las señoras en el rancho. En mi pueblo. Ay, que sea lo que Dios quiera. Ajá. Cuando tú quieres tener un hijo, es para que te prepares de muchas formas. Económica, mentalmente, para brindarle una buena educación a tu hijo. No que sea lo que Dios quiera. No creo que Dios quiera que sus hijos traigan más hijos a sufrir al mundo, ¿verdad? A que carezcan de amor. A que carezcan de sus papás con madurez. De una estabilidad económica para poder tener calidad de vida. Ya el Dios quiere era para las señoras que tenían 15, 20 hijos. Porque los esposos querían muchos hijos. Ah, hermosa. Es lo que tú quieras, no lo que Dios quiera. ¿Qué dice? Amo tus sencillos de maquillaje. Deseo tener ese talento y arte, mi hermosa. Gracias. ¿A dónde va a estar natural? Vamos a ir a... Ay, no sé. ¿A dónde irían con un maquillaje así de natural? No sé, yo me iría de antro. ¡Uuuh! ¿Cómo salgo tanto de antro? Ay, nunca he ido a un antro, chicas. Qué triste mi situación. Si algún día fuera un antro... Les haría en vivo. En el antro. Nunca he ido a un antro, chicas. A la iglesia. Hoy ya está. No, mija. Te sacan de la patada. Te ven con este maquillaje y te van a decir... ¡Adiós, satanás! Me gustó el labial, pero se hacen como pequeños parches. ¿Qué harás en tu cumplemich? Mi mamá me quiere hacer pozole. Mi mamá me quiere hacer pozole y yo. Qué rico. Me quiere hacer pozole en su casa. Y yo le dije que jalo. ¿Qué dice? Tienes razón. Mis padres fuimos catorce y yo. Casi no tuvimos amor de parte de nuestros padres. Pero todos los hermanos somos muy unidos. Sí. O sea, es que no solamente es... Ay, este... A ver qué sale. ¿Por qué Diosito? No, no, no. Ahorita ya uno... Si va a traer hijos al mundo, tiene que ser bien pensado. O sea, no puedes... Este... Nomás traerlos y ya... Por nomás. Mi papá también dice que con ellos iban a ser 15 hermanos. Pero a mi abuelita se le fallecieron 5. O sea, imagínense. Se le murieron 5 hijos a mi abuelita. Cuando nacían, duraban uno o dos días o una semana y se le morían. Imagínense qué triste y qué doloroso para las mamás de antes todo lo que vivían. Y dice mi papá que él careció muchas cosas con sus hermanos. Eran 10 hermanos. Imagínense, si hubieran sido los 15. Y mi papá trabajaba desde muy chico. Se fue a Estados Unidos muy chico. Se regresó. Trabajó, 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 trabajó. Dice mi papá que para que él pudiera estrenar unos zapatos, unos tenis. Ya está de grande. Ya está que estaba 20 añero. Ya está que estaba más grande. Pero siempre le tocó que le pasaran la ropa a mi papá. Y si yo ahorita le hablo de hijos a mi papá. Mi papá me dice. Hija, primero denle más amor y calidad ahí. Para que puedan traer otro bebé. Que necesite de ustedes. Por lo que mi papá careció. Por lo que mi papá pasó. No va a quedar así, eh. No me empiecen a criticar. Porque con este labial parezco la hermanastra más fero. Ay, me estaba por un listo. Esperen. Para que no se lo se lo se lo se lo se. Ahí ya se puede. Me voy a poner este. Me voy a poner este. Este que es de Kiefer Baltierra por Josely Manson. Es que este creo que quedó muy claro. Me voy a poner este. Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice? Gracias, María. Qué bella. Muchas gracias, hermosa. Ahí está. Ya nada, me voy a peinar. ¿Me peino aquí con ustedes o nos vamos a Insta para peinarnos? ¿Qué opinan? Yo creo que nos vamos a Insta para ya cortar el live de aquí y peinarnos allá. Las voy a dejar, chicas. Hasta aquí queda el maquillaje. Disculpen mis pelos. Ahí está. Ok. Las dejo y las veo ahorita en mi Insta. Vámonos de ya. Vámonos de ya.